Santiago Cordero Fonseca, de 7 años de edad, está padeciendo de leucemia desde hace meses y con la finalidad de conseguir recursos para su tratamiento, la Asociación Civil Camino al Sueño, conjuntamente con familiares del menor, efectuarán una quermesa este sábado 8 de abril a las 5 de la tarde en un local ubicado en calle Aldama número 14 en el barrio de San Diego, de San Cristóbal de las Casas, por lo que se exhorta a la ciudadanía para apoyar a los familiares de Santiago, ya que se encuentra en un proceso largo, difícil y muy costoso. Se encuentra en la Ciudad de México y además de la hospitalización, el gasto fuerte es la estancia de sus padres, quienes incluso están a punto de perder su empleo al no asistir por estar con su hijo. Los hermanos Daniel y Montserrat, que son primos de Santiago, comentan que se necesita mucho del apoyo de la gente para que el tratamiento sea duradero y sus papás tengan cómo sostenerse en la Ciudad de México. Los interesados en donar pueden comunicarse al 967-128-2505, reiterando la invitación para asistir a Juan Aldama número 14 en el barrio de San Diego. Para Noti 13, Luis Javier Salazar.